7, 8, 33 minutos de la mañana. Claro que sí, Alexandra. Y a esta hora de la mañana tenemos a Gladys Guerrero, la doctora Gladys Guerrero. Ella es la jefa de la Unidad de Inteligencia Sanitaria de la Caja de Seguro Social. Es una persona que ha vivido en carne propia la pandemia, ha vivido en carne propia el COVID-19. Doctora, usted está preocupada en esta hora de la mañana. Yo sé que la invitamos para hablar de las clínicas post-COVID, pero yo quería preguntarle cuán preocupada está usted por este surgimiento de la Omicron, de lo que está afectando a los jóvenes, a los niños. Hablen un poco de la capacidad hospitalaria. Son varios temas, pero yo sé que usted quiere enfocarse en eso. Buenos días y bienvenida. Sí, buenos días, mierda. Qué gusto verte después de... Igualmente. Sí. Bueno, tal vez la preocupación surge, Mirna, del hecho que nosotros ahorita mismo ya, de acuerdo al Gurgas, han notificado que se ha logrado identificar el Omicron en nueve personas. Pero sin embargo, si nosotros nos vamos a lo que ya países que se ven mayormente afectados han señalado que con la variante original se decía que por cada caso podían haber dos a tres. que con la delta, que por cada caso de seis a siete, ocho. Pero con esta nueva variante se dice que por cada caso que tú identificas alrededor de ese caso, casos adicionales de la nueva variante, pueden haber hasta doce, quince. Entonces eso te está indicando a ti que si tuviéramos esos nueve y ellos ya tuvieron contacto con otros, ya tenemos mucho más. Los casos se están incrementando y se están incrementando de manera rápida. O sea, si bien es cierto, todos hasta el momento son leves. Entonces, pues la vigilancia que se hace para ver la variante no es una vigilancia de rutina como la PCR que tú te haces o el antígeno para ver si tienes COVID. Esto es una que se hace al azar un número de muestras por semana para ver por dónde va circulando. Y esto te puede ir diciendo a ti realmente cuál es el comportamiento y ya qué tanto está circulando en el país la variante. Pero sin embargo, todo esto que está pasando sí nos puede estar indicando que de repente ha empezado ya a tomar más cuerpo la circulación de esta variante en el país. En dos años que tenemos de pandemia, doctora Gladys, ¿esta es la variante que más le preocupa? ¿Es realmente peor que la delta? No, yo no creo que peor. Porque si bien es cierto, porque incluso si vamos a esto, por lo menos para nosotros en Panamá, la que mayor daño nos pudo haber hecho fue la original. Murió mucha gente, mucha gente terminó hospitalizada, mucha gente ha quedado con secuelas, mucha gente con necesidad de estar en las clínicas post-COVID para rehabilitarse. Incluso cuando llegó la delta, aquí en Panamá se comportó muy diferente a lo que pasó en otros países. En otros países igualmente afectó mucho a la población, muchas hospitalizaciones, siguieron las defunciones. Aquí pudiera haber, incluso se esperaba esta gran ola de nuevo y tuvimos un incremento un poco significativo, pero que no se comparó con lo que pasó en la primera ni en la segunda ola nuestra. Pudiera ser porque estábamos vacunados. Doctora, el porcentaje es alto, sí. Sí, justamente, le saluda Alexandra, y justamente por allí va mi pregunta, porque a raíz de la entrevista con el doctor Molto que tuvimos hace un rato, me llegan preguntas de la gente y me dice, sí, hay que vacunarse, pero hay gente que está vacunada y que ha quedado en el hospital ahora con esta nueva variante, incluso han fallecido. ¿Qué respuesta se le puede dar? Sí, es que ahí vamos también, Alexandra. Los fabricantes de las vacunas te dicen que el estar vacunado no evita que tú te puedas contagiar. El riesgo que te contagia es menos y el riesgo de que transmitas es menos. Y que si te contagian, la mayoría o pasan sin síntomas o con síntomas muy leves. Pero tenemos un grupo de pacientes y generalmente, si nosotros vemos las estadísticas, y te puedo hablar por las estadísticas de la Caja del Seguro Social, la mayoría de los pacientes que nosotros hemos tenido hospitalizados en esta última fecha son personas mayores de 60 años. Y aunque tú no lo creas, porque eso lo hacemos todas las semanas para ver de los pacientes hospitalizados cuántos están vacunados y cuántos no están vacunados. De los que se están hospitalizando, que no es un número importante comparado con antes, el 82.5% no están vacunados. La mayoría son mayores de 60 años y por lo menos el 90% tienen enfermedades de fondo, hipertensos, diabéticos, enfermedad renal, cardiópata, tienen problemas de su sistema de defensa por alguna enfermedad por el uso de medicamentos. Entonces, no es lo mismo un paciente que no tiene estas enfermedades o que tiene un sistema de defensa íntegro que puede combatir mucho más fácilmente el virus que una de estas personas. Y peor si tienes pacientes que cuando tú los recibes con el COVID en los hospitales no tenían controladas sus enfermedades de fondo. Todo eso contribuye. Una persona que ya pasó por COVID, que ya tuvo COVID, ¿qué precauciones debe tener en este momento ante la variante del Omicron? Las mismas que tiene toda la población. Incluso, eso es otra cosa que señala la literatura, los investigadores, que aparentemente con esta nueva variante, Mirna, ellos señalan que las personas que ya les dio COVID con esta nueva variante tienen hasta tres veces más el riesgo de poder reinfectarse. ¿Por qué? Porque la variante es muy contagiosa, es muy, muy contagiosa. Hasta el momento no ha demostrado severidad, pero te digo hasta el momento. Nosotros no sabemos qué pueda suceder después. Pudiera ser porque está afectando a la mayoría de la población vacunada y pues de una u otra manera te da cierta protección para defenderte de este virus. ¿Qué pasaría si empieza a afectar a la población no vacunada? Sería interesante ver de todos los casos y donde se van encontrando estas variantes o cuando ya el Gorgas diga que por lo menos más del 50 de los casos que tenemos en el país son por Omicron o que está predominando la circulación de esta variante, poder hacer esta comparación a ver cómo se está comportando. Pero de que sí es más transmisible, de que tiene mucha más oportunidad o facilidad de transmitirse de una persona a otra, eso sí ya está comprobado sin el momento poder haber demostrado algún tipo de severidad. Y de repente, no sé si eso es lo que tenga a la población Mirna y Alexandra un poco confiada. De que piensan que es un resfriado más y pues se van a curar. Y es lo que los haga relajar las medidas. Entonces, por eso, al momento de transmitir el mensaje, hay que ser claro y decirle eso es lo que está pasando ahorita. No sabemos si es lo que va a pasar mañana o semanas después. Entonces, esto independientemente de que tú te has vacunado, las medidas de bioseguridad privan. Esto es un complemento uno de la otra. Pero no es que porque yo estoy vacunado, ya yo tengo la libertad de dejar de cumplir o de violar las medidas de bioseguridad porque no las necesito. Doctora, y la mayor cantidad de pacientes de COVID se recupera y no tiene secuelas, pero muchos permanecen con secuelas, incluso muchos meses después de haber pasado por esta enfermedad. Ustedes manejan las clínicas post-COVID. ¿Qué es lo que se están encontrando en estos pacientes que están llegando a la atención? Definitivamente que tenemos un grupo de pacientes. Nosotros desde septiembre del 2020 que inauguramos las primeras clínicas post-COVID en la Caja del Seguro Social hasta el 15 de diciembre de este año 2021, ya casi tenemos 10.000 pacientes que han sido atendidos en estas clínicas. Se le ha dado de alta más o menos a un poquito de más de 2.000 de los pacientes, pero sin embargo todavía tenemos un grupo de pacientes que están siendo atendidos. ¿Qué los lleva a ellos por lo general a buscar consultas? Si bien es cierto, cuando tú te recuperas la enfermedad, inicialmente tú puedes tener alguna sintomatología, pero ¿qué nosotros esperamos o qué se espera que tres a cuatro semanas después de que tú te recuperas tú hayas logrado superar todas esas afecciones que te quedaron? Si pasa ese tiempo y tú no te has recuperado, entonces sí debes de acudir a las clínicas para que seas atendido, o por lo menos a tu médico de cabecera para que te dé la referencia. ¿Qué es lo que más nos encontramos nosotros en estos pacientes? Los pacientes pues se quejan de que la tos les persiste, de dificultad respiratoria, de mucho cansancio, fatiga, laguna mental. Ellos tienen muchos dolores musculares, dolores articulares, tienen problemas para recuperar su actividad física como la hacían antes, y no decirte nada del estrés postraumático, Alexandra, que los pacientes te quedan con un cuadro de miedo, ansiedad, llanto fácil. Entonces esto de una u otra manera es lo que más lleva a los pacientes a ser atendidos en las clínicas post-COVID. Doctora Gladys, yo quería preguntarle, porque hace un momento le preguntaba al doctor Moltó, yo quisiera un mensaje contundente, porque me parece a mí que los adolescentes, los jóvenes están siendo más impactados con esta variante y con este nuevo resurgimiento del COVID. ¿Qué podemos decirle a los padres de familia, aquellos adolescentes que no se quieren vacunar, que esgrimen sus teorías de no vacunas? ¿Qué le decimos a esos padres? ¿Qué deben hacer? ¿Y qué le decimos a los jóvenes? Sí, claro, no es fácil, mierda, porque aquí la idea es que el joven, sobre todo si ya es un adolescente de 15, 16, 17 años, que lo haga porque está convencido de que es así, y no lo haga, aunque conozco de muchos padres y te lo digo, que han llevado a sus hijos obligados, o sea, tú te vacunas porque te vacunas porque tú no te mandas. ¿Los podemos obligar? Y así, no es lo ideal, no es lo ideal porque ellos deben de saber por qué y la importancia, tal vez es el poder de convencimiento, porque hay otros que han logrado, han logrado convencerse de que sí es importante, es demostrarle lo que está pasando y demostrarle de que las personas se están enfermando, pero le están pasando muy bien con la enfermedad porque están vacunados, que la vacuna sí protege. Decirle, ustedes son los que más riesgo están, ¿por qué? Porque son los que ahorita que están de vacaciones, o sea, ya no hay ningún tipo de restricción, ellos están en los malls, ellos están en los parques, ellos están en las fiestas, ellos están en las discotecas, y son lugares donde fácilmente por la aglomeración de personas y otro por los espacios cerrados, que más fácilmente se va a transmitir y más este virus. Entonces, yo creo que si al final no logras nada con ellos, cada padre decidirá cómo hacerlo con sus hijos, pero es conversar con los hijos. Sabemos que hay unos rebeldes, son la minoría, pero poder conversar con ellos y explicarles por qué es importante y necesaria la vacuna, e igualmente a esa población y esos adolescentes que piensan que porque los que ya se vacunaron no tienen que usar mascarilla, no tienen que hacer más nada, que ya se sienten que están protegidos y ellos no tienen problemas, esa percepción de riesgo hay que trabajarla con la población. En la medida en que la población tenga la información y se comunique de una manera que ellos puedan comprender lo que nosotros intentamos todos los días de transmitirles, entonces yo creo que en esa misma medida nosotros vamos a poder ir incrementando ese porcentaje que realmente ya en el país de cobertura de vacunación con dos dosis es alto, pero necesitamos subiendo más. Igualmente que tenemos rezagado un buen número de pacientes que nada más se pusieron una sola dosis, ellos necesitan apitarse la otra, hay que ir a ponerse el refuerzo, eso es un trabajo que hay que estar haciendo y debe ser de todos los días. Gracias doctora Gladys y nosotras nos unimos por supuesto aquí en Radio Panamá a incrementar ese mensaje de la percepción de riesgo y de la importancia de la vacunación en cada uno de los segmentos de población, por favor, hay que tomar conciencia. Gracias doctora Gladys Guerrero y la estimación es muta por todo lo que usted también ha vivido con relación al COVID en carne propia, vivió el virus y vivió toda la experiencia gracias a Gladys Guerrero jefa de la unidad de inteligencia sanitaria de la caja de seguro social por estar acá en Radio Panamá. Gracias a usted y feliz año.